PONIENDO DE SOLO ÉXITOS ÉXITOS DJ R A DIOS ME DIO Y TAMBIÉN MATÓ EN MI LA ILUSIÓN AQUÍ EN MI CORAZÓN LLEVÓ UNA HERIDA CRUEL QUE NO PODRA CERRAR NUNCA JAMÁS DOLOR DE AMOR A DIOS AMOR TE PUEDES IR YA NO HAY RINCÓN EN MI SÓLO HAY DOLOR AQUÍ EN MI CORAZÓN LLEVÓ UNA HERIDA CRUEL QUE NO PODRA CERRAR NUNCA JAMÁS NUNCA JAMÁS NUNCA JAMÁS DOLOR NUNCA JAMÁS 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 Siento una gran emoción Y sé que tú sientes igual Baby, te quiero y me quieres Yo sé que me quieres Como yo te quiero Oh, baby, dime que me quieres Como yo te quiero Si me quieres, dímelo Oh, baby, te quiero y me quieres Yo sé que me quieres Como yo te quiero Oh, baby, dime que me quieres Como yo te quiero Si me quieres La mejor música La mejor música Bueno, sí Soy yo ¿Cómo estás tú? No podía dormir Estoy muy solo, solo, solo Y tal vez También muy sola estés Y me puedas invitar Sé Que es muy tarde Que te desperté Pero te quería decir, decir, decir Ella sin ti Ella sin ti No puedo vivir Es mejor morir de amor Por eso me llamo Por eso te llamé Mi amor Perdón, jamás te olvidaré Mirando el cielo estoy Y me hace falta tu cariño Y quiero saber Si esta noche no estaré contigo Solo llamé Para saber Si estaba sola Y si esta él Di por favor Que me he equivocado DJ R Adiós Con solo oír tu voz Me siento tan feliz Y te amo, te amo tanto Si alguna vez me quieres ver a mí Solo tienes que llamar Por eso te llamé Mi amor Perdón, jamás te olvidaré Mirando el cielo estoy Mirando el cielo estoy Y me hace falta tu cariño Y quiero saber Si esta noche no estaré contigo Solo llamé Para saber Para saber Si estaba sola Y si esta noche no estaré contigo Y si esta él Di por favor Y si esta noche no estaré contigo Solo llamé Solo llamé Para saber Si estaba sola No encontrarás amor No encontrarás amor Nadie más podrás amar No encontrarás amor Porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer Que a mí me quiera Como tú A nadie más podré quererte por mí Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Y si por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós A mí Y yo te dije adiós Queréndonos así Todo mi amor Pidimos bien, nos dijimos adiós, tú me dijiste adiós a mí, yo te dije adiós, qué tal así, y di por qué, nos dijimos adiós, tú me dijiste adiós a mí, yo te dije adiós, qué tal así, y yo te dije adiós, qué tal así. Este es el día más triste de mi vida, te sité aquí para darte la mala noticia, decirte que sería mejor para los dos, no volvernos a ver, por mis obligaciones, y el tenernos que esconder, nos vimos aquí, diariamente, y ahora es nuestro último día juntos, déjame abrazarte una vez más, y cuando te marches, no voltees, quiero recordarte así, solo así, con un beso, y un adiós. Nuestro amor no puede ser, y por mi culpa acabará, no me acuses, por favor, esto es algo que odio hacer, no te dejaré de amar, como me duele terminar, no te quiero ver llorar, no te quiero ver llorar, dame un beso y dime adiós, pronto el tiempo pasará, aunque te extrañe, aunque te extrañe, no volveré, aunque te extrañe, no me buscarás jamás, tal vez sea mejor para los dos, no te dejaré de amar, como me duele terminar, no te dejaré de amar, como me duele terminar, no te quiero ver llorar, dame un beso y dime adiós, aunque te extrañe, aunque te extrañe, no volveré, aunque te extrañe, no me buscarás jamás, tal vez sea mejor para los dos, esto es agresión auditiva, hoy te pensé, y no pude ser igual, no volverá, otra vez aquella edad, nuestro amor, va cambiando al fin, en el vibrar, de tu cuerpo lo sentí, en tu mirar, se adivina, que también, sientes igual, sientes que es mejor que ayer, tus besos miel, tus caricias en mi piel, hoy todo es mejor que ayer, en tu mirar, en tu mirar, se adivina, que también, sientes igual, sientes que es mejor que ayer, tus besos miel, tus caricias en mi piel, hoy todo es mejor que ayer, nuestro amor, va cambiando al fin, en el vibrar, de tu cuerpo lo sentí, en tu mirar, en tu mirar, se adivina, que también, sientes igual, sientes que es mejor que ayer, tus besos miel, tus caricias en mi piel, hoy todo es mejor que ayer, tu mirar, en tu mirar, se adivina, que también, sientes que es mejor que ayer, Me haces falta, te necesito conmigo Cómo te extraño a mi lado, no puedo estar más sin ti Me haces falta, como la sabe sus alas Me siento un río sin agua, que se cejó sin tu amor Me hacen falta cada instante tus besos Siento celos de pensar quién es él Más yo sé que pensarás en mí por siempre Me amas, te amo, los dos por igual Me haces falta, hay un vacío en mi alma Por ti he perdido la calma Solo te pido que vuelvas Me hacen falta cada instante tus besos Siento celos de pensar quién es él Más yo sé que pensarás en mí por siempre Me amas, te amo, los dos por igual Me haces falta Me haces falta Me haces falta Me haces falta, regresa ya 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 Aquí creamos los éxitos. No puedo vivir más sin ti, no puedo estar, más sin ti mi amor, yo nunca te olvidaré, nunca lo haré. No puedo vivir más sin ti, no puedo estar, más sin ti mi amor, yo nunca te olvidaré, nunca lo haré. Yo siempre sueño con tu amor, ay, 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 no sé qué hacer, espero sueñes tú también. No puedo vivir más sin ti, no puedo estar, más sin ti mi amor, yo nunca te olvidaré. Nunca lo haré. DJ R. Yo siempre sueño con tu amor. Ay, 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 no sé qué hacer, espero sueñes tú también. No puedo vivir más sin ti, no puedo estar, más sin ti mi amor, yo nunca te olvidaré. Nunca lo haré. Nunca lo haré. Nunca lo haré. Nunca lo haré. Mi vida. Mi vida, yo sufro por tu adiós en mi soledad. El tiempo se va. El tiempo se va tan lento, si tú no estás aquí. Dime, dime si aún eres mi amor, te quiero ver. No te olvidaré. Oh, 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 contigo estará. Le ruego a Dios vuelvas a mí. No te olvidaré. No te olvidaré. Lo sé, lo sé. No te olvidaré. Soy yo siempre en ti, junto a mí. No me olvides tú, piensa en mí, piensa en mí. No te olvidaré. Como yo lo haré, por siempre. Oh, 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 oh. Mi amor, mi vida. Me muero, sufro si no estás, oh no, es soledad. El tiempo se va tan lento, si tú no estás aquí, dime si aún eres mi amor. A mí te amaré, sí, por siempre así, le pido a Dios que vuelvas a mí. A mí te amaré, sí, por siempre así. Poniendo de solo éxitos. El que sueña contigo, siempre platica de ti. El que te ofrece su libro, lo construyó para ti, si lo quieres también, hazlo feliz. Diré la verdad, ya no lo hagas sufrir. El que sabes te adora y sufrir. El que siempre te adora y quiere ser tuyo. Vivir sin tu cariño, es mejor morir. Yo no sé por qué, él que te quiere, él soy yo. El que sueña contigo, siempre platica de ti. El que te ofrece sufrir. El que te ofrece sufrir. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. El que siempre me añora y quiere ser tuyo. Vivir sin tu cariño, vivir sin tu cariño, es mejor morir. Yo no sé por qué, él que te quiere, él soy yo. Yo no sé por qué, él que te quiere ser tuyo. Yo voy a pedirte de rodillas, que me des tu amor toda la vida. Regresaré para hincarme a tus pies, imploraré tu amor otra vez. Te adoraré a través de los años, regresaré a postrarme a tus pies. Un día el Señor me entregó tu amor, me lo quitó y llorando estoy. Voy a insistir porque tanto te quiero y volveré para darte mi amor. Yo voy a pedirte de rodillas, que me des tu amor toda la vida. Eso es agresión auditiva. Voy a insistir porque tanto te quiero y volveré para darte mi amor. Yo regresaré para hincarme a tus pies, imploraré tu amor otra vez. Te adoraré a través de los años, regresaré a postrarme a tus pies. Yo voy a pedirte de rodillas, que me des tu amor toda la vida. Yo voy a pedirte de rodillas. Te adoro, te adoro, te adoro. Te adoro. Te adoro. Para mí el cielo es tu mirar Como el árbol necesita el sol Así busco siempre tu calor Al tocar tu piel mi piel Me hace sentir felicidad Y mi mundo solo eres tú Eres noche y eres día también Si te vas lejos de mí Todo mi mundo acabará sin ti Al tocar tu piel mi piel Me hace sentir felicidad Y mi mundo solo eres tú Eres noche y eres día también Si te vas lejos de mí Todo mi mundo acabará Todo acabará Todo acabará Sin ti Te vas lejos de mí Te vas lejos de mí Te vas lejos de mí Creamos los éxitos Antes de que te vayas Déjame mirar Una vez más Ese rostro Ese rostro Que nunca he de olvidar Te dices Sinceramente Que me has dejado de amar Descuida 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 Yo bien comprendo Y te sabré perdonar Perdona Si te fastidio Pero es que me has dejado Pero es que es mi sentir Tal vez No tengo Ni forma De lo que quiero decir Quisiera Quisiera Pedirte el beso Que borre los del ayer Ya no Te quito Tu tiempo Te puedes ir Ya lo ves Cuida de tu vida Y de tu camino Yo siempre Veniré A Dios por ti Por ese corazón Que me dio tanto Pero acabó Mi encanto Y lo perdí Y lo harino Te quito Y lo harino Los del ayer Ya no te quito tu tiempo Me puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré Adiós por ti DJ R Algo que una vez me sucedió Le ha pasado a un amigo mío También su amada lo dejó Como hace mucho lo hicieron conmigo Siempre existirá la oposición Cuando de veras se tiene un cariño Nos damos cuenta del error Cuando ya todo, todo está perdido No llores amigo, por favor Que me duele tu dolor Como del licor La razón me darás amigo No llores amigo, por favor No llores amigo, por favor Ya no hay sentido Ya no he sentido Ya no he sentido Tampoco le guardes rincón Más sufrir, yo sé lo que te digo No llores amigo, por favor Y no trates de tomar el mal camino Que mañana sin el humo de mi voz Te llamé, porque hace un año Que no hablamos Para romper aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes Mucho más Poniendo de solo éxitos Éxitos Te llamé, porque te quiero todavía Porque este amor Me atormenta noche y día Voy a pedirte de rodillas Que regreses junto a mí Porque soy de ti Y te quiero como antes Mucho más Mucho más Y te quiero como antes Mucho más Mucho más Mucho más Abrázame 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 Que necesito yo de ti Abrázame 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 Aquí creemos los éxitos Mi amor a ti te doy Amame, bésame, compasión Abrázame Abrázame Que necesito yo de ti Abrázame Decídete Decídete Que necesito de tu amor Abrázame DJ R Oye Yo te puedo explicar Mis emociones en mi confusión Después de todo Somos uno los dos Y oye Trataré de decir Lo que yo siento Tan dentro de mí Te debo a ti A tu forma de ser Oye 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 Sé que tú entenderás Al niño que en el hombre está Nunca olvides Mi vida está en ti Y oye Mujer No me quieras dejar Ni la distancia nos podrá separar Después de todo Después de todo Escrito estaba ya Mujer 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 Oye Te quiero explicar Mujer Mujer Nunca pensé causarte tanto dolor Deja decirte te quiero, te quiero otra vez Te quiero, mujer, ahora y siempre Te quiero, mujer, ahora y siempre Poniéndote solo, éxitos DJ R Día tras día los meses se van No sé ni cuándo ni cómo vendrás Día tras día una espera sin fin Aún tengo guardado el recuerdo de ti Cómo te extraño, me haces falta mi amor Y si eso es quererte, hoy renuncia al amor Y de nuevo comenzar a vivir Día tras día mi vida se va Y junto con ella mis fuerzas de amar Día tras día los meses se van Sé que ya nunca jamás volverás Cómo te extraño, me haces falta mi amor Y si esto es quererte, hoy renuncia al amor Y de nuevo comenzar a vivir Día tras día los meses se van No sé ni cuándo ni cuándo ni cómo vendrás Día tras día la espera sin fin 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 Día tras día la esperencia al amor Día tras día la espera sin fin Día tras día la espera sin increasing Dar cazar es mi importación Día tras día la espera sin fin Día tras día haces falta de sonja